Hoy vamos a simular la carrera de Miguel Almirón en el FIFA 21 y vamos a ver hasta donde puede llegar el gran Así que sin alargar más las cosas, vamos con Jugando la carrera de Miguel Almirón en el FIFA 21 Bien, tenemos a Miki, vamos a empezar modo carrera con Miguel Almirón en el FIFA 21 Bien, iniciamos un nuevo modo carrera pero obviamente este va a ser un poco diferente porque esta vez elegimos un jugador real, ok y no me responde mi cruz Probablemente Miki va a salir del Newcastle en la próxima temporada, en la vida real, obviamente y pues vamos a simularlo y vamos a ver donde puede llegar a jugar Miki Después de mucho hay otra vez FIFA en el canal, así que un like no estaría mal Quiero hacer algo, ya que estamos en época de transferencia y en el FIFA yo ya voy a solicitar una transferencia Voy a solicitar nomás para ver qué ofertas hay porque seguramente Miki en la vida real tiene muchas ofertas así que pues vamos a ver qué surge para Miki en esta temporada Es hora de solicitar transferencia También quiero que me digan en los comentarios con qué otro jugador quieren que haga esto Puede ser un jugador joven, joven promesa como Fabricio Velázquez, ¿verdad? Tu solicitud de transferencia Estoy considerando tu solicitud, hablaré con la directiva Bueno, tenemos un partido amistoso que obviamente lo vamos a simular porque en la vida hay algo a veces en la vida que vos tenés que simular nomás Por ejemplo, si ves a tu curioso besándose con otro simular nomás como que no pasó, ¿ok? Y vos seguid nomás con ella En fin, vamos a entrenar otra vez a Miki y ya vamos a ver si aceptaron la solicitud de transferencia Probablemente no, pero vamos a volver a solicitar la solicitud de transferencia así que todavía no aceptaron la solicitud de transferencia porque a veces en la vida hay que solicitar la solicitud de transferencia Tu solicitud de transferencia Rechazado Steve Bruce Encima que pones a Miki de defensor no le dejas salir del club Steve Bruce No juegas, vete, hace tu pena Ahí solicité otra de transferencia Yo creo que en la vida real puede tener ofertas Miki del Inter o del Atlético Madrid I don't know Por favor, dejame salir de Newcastle Dejame salir de Newcastle Otra vez rechazosa Bien, aceptó por fin Aceptó la transferencia Ok, ahora vamos a esperar que venga algún club Vamos a ver dónde va Miki Almirón Let's do it Vamos Miki Vamos Miki Que llegue una oferta Que llegue Opa Vamos a ver Si es oferta de transferencia Una oferta de transferencia Ok, ok, calma, calma, calma No salva Vamos a ver No quiero ver ¿Quién? 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 Uy, uy, uy El Valencia Creo que en estos tiempos Es mejor jugar todavía en el Newcastle Que en el Valencia ¿Saben qué? Voy a rechazar Para que así vengan más y más ofertas No me convence el Valencia Lo siento Miki, por ahora sigue en el Newcastle Por favor que venga otra oferta Es así, no podemos aceptar tampoco de una El primer equipo que aparezca Hay que pensar Ok, oh, oh, oh ¿Puede ser otra solicitud? Uy, 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 uy ¿Quién oferta por Miki Almirón? Me quiero ver Uy, 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 uy Voy a esperar Pero si no llega A ninguna otra oferta Vamos al Wolf No sé qué hago Nos vamos Nos vamos a ver el Newcastle Nos vamos Nos vamos al Wolf Nos vamos al Wolf Ya de hora a hora Miki, lo siento Tienes que cambiar de equipo Salir figura en el Wolf Y luego te va a venir otra oferta de transferencia Hay que pensar con... ¿Eh? ¿Y la oferta de Wolf? Ah, no, soy pelotudo ¿Verdad? Soy pelotudo Decime si soy pelotudo Pero si le di a esperar Boludo No, 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 no Retiraron la oferta de transferencia Una oferta de transferencia más, gente Ahora no la podemos cagar No la podemos cagar La acción ¿Qué son estas ofertas, boludo? No me convence, boludo ¿Qué son estas ofertas de mierda? Ok, tenemos otra Bien, 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 bien Miki Almiron Va a jugar Ya decido En el later City Bien, vamos Bien arriba de extremo Así me gusta Así me gusta Vamos a jugar nuestro primer partido con Miki Y después vamos a ver así Los entrenamientos Y más para que vaya subiendo de media Y lleguen mejores ofertas Para la próxima temporada Miki Almiron In the room In the room Lindo, fulbo Sigue, sigue Va, hay falta Sigue, me botas tú Vamos Let's go, Michael Vamos Está saliendo Ahora por Michael Vamos Almiron Gana con velocidad Sobre la radio Vamos Almiron Ahí está Almiron Busca el fondo Almiron Que ahora sea un conseguido Toque para atrás Está Increíble lo de Miki Tremendo debut Vamos Que queremos llegar al Barcelona Al Real Madrid O donde sea Incluso al Manchester City Estaría bien Tranquilo Los abrimos siempre con Almiron ¡Es va! ¡Y sigue! ¡Miki! Mal tiro La cagué Vamos Lindo Abrimos El fulbo Abrimos con el fulbo Abrimos con el fulbo Fulbo Fulbo, Miki Uy Fulbo Bien Bien De la zona En el paseo Ya Pogre P Tranquilo 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 Bien 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 Miki por favor Miki por favor Corre 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 Miki 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 Ta 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 El fulbo El fulbo Fulbo Debut Debut Gol y asistencia Miguel Ángel Almiron Bien 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 Actuaciones superiores de Miguel Almiron Bien Así se juega Bien Bien Ahora toca selección Toca eliminatorias contra Perú Vamos a simular este partido Vamos a ver como nos va Y a ver nuestro equipo Simulación rápida Bien Romero Y podemos simular la carrera de Ángel Romero también en la próxima Ahora contra Ecuador Vamos a simular Empate Ahora son Mendy Hay Y Cerro no estaban en el fija 21 Toca Europa League Bueno Bueno vamos a simular este primer partido de Europa League Porque tampoco es rival muy difícil Y ya estaba claro Estaba claro No metió a Miki pero estaba claro Uy partido contra el City Let's go Michael Let's go Michael Arranca vamos Lee referee Cuerpo Hija de mil Tobillores Tobillores Uy Cue puta Pelota 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 Vamos Vamos Bueno No va a ser gol de Miki pero No me la container Vamos Vamos a hacerla Miki Va Miki Vamos Vamos Miki Que no te alcance Cancelo Que no te alcance Cancelo Que no te alcance Cancelo Gol en contra Bien será Eso es lo que provoca Miki Bien será Oh no fue en contra Bien Nos fue en contra Bien igual Bien Golazo Asistencia entonces Otra vez corriendo Miki Ahí por la esquina Que lindo que es el full A ver en que posición estamos de la tabla Vamos a ver Bueno toca Europa League Vamos a entrenar Vamos a entrenar a Miki Simulamos este partido de Europa League Vamos a ver como nos va Yo creo que vamos a ganar Empate Bueno Ahí está Ahí está Vamos Vamos Subimos Subimos Estamos más cerca de los 80 de media Bien Bueno gente creo que vamos a dejar este video hasta acá Espero que les guste esta serie Que estoy haciendo nueva en el canal El primer capítulo Espero que tenga Muchísimo apoyo Si es que les gusta Obviamente Y les traemos el segundo capítulo Ya vamos a ver probablemente Miki En otro equipo Cuando llegue una mejor oferta Así que dejen su like Suscríbanse Mi Instagram en la descripción Arroba Fabricio Y las que no sé que siempre estoy publicando cosas Ahí Y nada Nos vemos en unos días Con un nuevo video Bye